Hola mi gente querida, somos Felipe Peláez y Manuel Lulia. Un abrazo grande para todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Panorama como siempre. Y queremos invitarlos por supuesto a nuestro concierto que vamos a tener este viernes 10, viernes 10 de octubre en el Círculo Militar. Un abrazo grande para todos.